No se me sale solito en la cabeza que me hace Este sábado me voy para el baile Largo una historia que es donde pintarás el rodo Me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un chantón, también con un estil Esta noche este cartón ya arrancó para la vid El patoma se portó y me dejó sobre Saben que las gatas más piolas están ahí, ahí, ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí Las gatas más piolas están ahí, ahí, ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí Las gatas más piolas están ahí Voy subiendo, todo fachelito Con un golpe rollo y también los clavizos Con mis amigos, voy para la barra Saco un par de compros para ver qué pasa Desde la mañana y ya me pegaba El vaso de cosca que a mí me pasaban Agarre loco Y no veía nada por el humo de la madre ahí, ahí, ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí Con un golpe rollo y también los clavizos Con mis amigos, voy para la barra Saco un par de compros para ver qué pasa Desde la mañana y ya me pegaba El vaso de cosca que a mí me pasaban Agarre loco Y no veía nada por el humo de la madre ahí, 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 ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí La gata más fina están ahí, ahí, ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería suspir, ahí, ahí La gata más fina están ahí Agaralala Pégala, sotala, pégala Saca, va a bailar que va a toa Pégala, sotala, agarala Que ya va, toa Agaralala ¿Y si se van a portar mal? Esto es el miro tigla, fumando un par de violones, rezo pa' la discotica A un pa' pisos virones, un par de gastas sueltas Las siete, la mañana y todavía estamos de fiesta Y lleno, coca el reggaeton, ponga cumbia villera Seguimos en el after, ya estamos todos que de Cayote la plata, se tiro un par de billetes Pintando el sol, salimos de luna a viernes, de luna a viernes Se explota la disco, cien trozo Pura marihuana, humo y alcohol La guacha es tan suelta y la disco que revienta Y sé que estoy de piso, me pago la vuelta Se explota la disco, cien trozo Un par de gotes, ya humo y alcohol La guacha es tan suelta y la disco que revienta Y sé que estoy de piso, me pago la vuelta Ella te dice, que se acuerda bien temprano Que a las doce de la noche está durmiendo en su casa Ella te engaña, me muestra la manda el frente Que a las tres de la mañana está mal y me pone en cuenta Ella te dice, que yo soy el amigo Que nunca nos dimos un beso, es que nunca pasó Ella te engaña, hace papel de niña sana Y no te dice que me escribes a la fila en la mañana Ella te dice, que se acuerda bien temprano La guacha es tan suelta y la disco que revienta bien temprano Que a las doce de la noche está durmiendo en su casa Ella te engaña, me muestra la manda el frente Que a las tres de la mañana está mal y me pone en cuenta Ella te dice, que yo soy el amigo Que nunca nos dimos un beso, es que nunca pasó Ella te engaña, hace papel de niña sana Y no te dice que me escribes a la fila en la mañana Ella te dice, que el aranciongala oscuro Tu gacha de Nekocoy te regató Una guacha y dejo conmigo Ella te indica en cuenta Ella te dice, que el aranciongala oscuro Tu gacha de Nekocoy te regató Una guacha de Nekocoy te regató Y no te dice, que se acuerda bien temprano Ella te dice, que yo soy el amigo Que nunca nos dimos un beso, es que nunca pasó Ella te engaña, hace papel de niña sana Conmigo te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que al otro lado vas Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un filo y piloteando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciéndolo con cuenta de Grey Tírame una foto, que se vea De la nave mientras hacemos cosas feas Mami, vas a ser tosto Bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Y yo estoy al cien Como la ventana de mi me hace desvelar No aguanto la gana, mamita, te opten Vamo' pa' la cama donde no nos ven No quiero una foto, vamo' a ser la realidad Baby, ya pasaste mi control de calidad Besé que la ropa y te dio la pálida Es el original que te cumple la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el vlog Dentro de la habitación, no haciendo cosas feas Una serpiana en la que no cuesta posición Baby, cuando bajo le gusta el azúcar Sabe que soy su gato de cámara Voy a castigarte por tu mala conducta Y saldamos juntos, tenemos un par de malditos Tírame una foto, que se vea Y yo estoy pensando en mamita, 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 mamita Y yo estoy al cien Como la ventana de mi me hace desvelar No aguanto la gana, mamita, te opten Vamo' pa' la cama donde no nos ven Hola Hola, bebé ¿Qué pasó? Ya sé que estás llorando por él Por ese que no supo amar Ese que no supo querer Y yo que estoy pensando en mamita Y te ha dicho llorar Por ese que te lastimó Que no te supo valorar Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Si te miraras como un temido Sabes que otra mujer no ha querido Como vos en ningún lado consigo Y si necesitas y mi brazo yo te cuido Me dejó por ir maduro Te vendí conmigo, estuvo aseguro Te pegaste de este gato Yo estoy loco y de tu apuro Te dedico al remix Pa' que el gato es seguro Y voy a decir que estima y ni lo duro A tu bacho le falta banda pa' hacer show No se da cuenta que bomba Tiene que ser tratada como la reina que so Con tu carita y tu piel Tu solos y tu calor El bobo ese no sabe que vos sos la perfección Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Desde que tú y yo terminamos a verte no volví Cuando te tomé de la mano y te dije sorry Y otra para comernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni pa' nada Sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Pero te quiero hacer Yo me por un bobo que después viene otro Esos ojitos claros a mí me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Una super estrella, ahora dentro de poco Flor, perder a quien no te valora no es perder Si no te quiere bien que se vaya a joder Le da miedo a María en serio a una mujer Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni pa' nada Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Pero te quiero, H.E.P. F.Y.P. F.R. Vázquez y Florello Te quiero, Florello Dale F.R. Vázquez y Florello Voy pro leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La casa de la tiembla La tela de no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien por tres semanas No vamos a desconocer Hoy voy a desconocer La versión original Porque a la fin nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a desconocer Hoy voy a desconocer La versión original Oh, 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 hey Flash, flash, rose, rose Miro mi cara en portada de gold Diva Argentina, estoy casa de bros Mucho de tiempo cargando los dos Un body like that, un be como Black Eyed Peas Su tema se pega en antes del release Matando a la liga, rest in peace Mirado con la mirada de Medusa, yes Un cuerpo que hipnotiza Vita en el lujo para envidia Pa' cuando la mente fría Hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Me sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y subí a ti a nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusiva, le gustan las burbujas Champana en ese pussy, una loca fancy Mala pero cutie No quita a nadie con permiso para ese booty Todo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo, está así Está soñando con verla vis a vis El nene no te sale con su superfeel She got a walk like hearty She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell me, buddy Can't be your shooting mommy Haciendo el work like dirty Tiene la velocidad de un party Bella dueña de la city Con un rooftop en mi Being body like ya Pump it como a Black Carpill Tu tema se pega en un hotel del realist Matando la liga, rest en fe Cuidado con la mirada de Medusa Amor es como el nuestro que daña muy poco El cielo que no estrella si no hay deseos Pienso para una rosa y a cosas de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los únicos león Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos Del lombro casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De esa banda mojada hablan las canciones No debe morir jamás Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Dicen que este cantante ama tu culo Como un maliante a su baby glow Te ves más linda que la photoshop Y muéveme el toto el lablo y el jerico Y muéjate y ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y después del filipander Ching de monos en pelotas Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero sigo así te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero sigo así te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Quítate el team antes que te lo raje Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo se que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo mal a clase MW o no formos tan rojo Porque eres bebe y le damos corte peligroso Pelinegra se derrite los mafiosos Pero está pa mi porque tengo un team maravilloso Pa' mantener tu culo I have Culear encima de los alturos I what I like so much mamá Si ve alguien tocando tu ventana soy yo el de las mascaras Por si esa vez se enamoró este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero sigo así te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa vez se enamoró este bad boy Dime donde estas muñeca que por ti voy Pero sigo así te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Tu bacho es puro teclao Mami linda hace tela que no me conoce Tu ya sabes la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Para un loquito como yo Una diablo como vos combinado de una manera Que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados lo que pasa es que se queda Ey! Para un loquito como yo Una diablo acabo vos combinado de una manera Que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados lo que pasa es que se queda Ey! Una nena peligrosa Una nena peligrosa Pone los videos en los cuentos Y mis audios de quiero verte a comerte Ey! Y aunque estemos casados lo que pasa es que se queda Ey! En el Instagram estoy bloqueado No me hace que quien le mando Haciendo activado los videos que grabamos eliminados De los eliminados Aunque para el todo esta borrado Los recuerdos se te quedaron grabados Si te hablas yo soy tu loquito Si te da un problema te lo quito Vos sabes que yo soy un malito Pero si estas conmigo Me corto bonito Mami sos todo lo que yo necesito Tu huacho es puro teclau Mami linda esa tela que no me conoce Todos ya saben la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Ey! Para un loquito como yo Una diablo como vos combinado de una manera Ey! Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados lo que pasa es que se queda Ey! Para un loquito como yo Una diablo como vos combinado de una manera Ey! Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados lo que pasa es que se queda Ey! Todavía te pienso Y ya ha pasado un año Veo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero Imagíname que otro te toca Que te dan besitos en la boca Que ese otro hombre que te provoca Ey! En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo como entiende más Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problema Después de tanto tiempo y tanto recorrido Me hice el destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro Y no sé Y no pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo a tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tú dices vos Con esa que me hablaste Ahora me pregunto ¿Cómo hago? ¿Cómo olvido? Otros creen que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haré mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo como entiende más Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problema Después de tanto tiempo y tanto recorrido Me hice del destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo a tu voz Desde Bilardo El sol ya va cayendo Es no calienta No tanto como vos Que ganas de tenerte siempre cerca Te da mi explicación Que ahí vamos con los cortes paquitos Sonizando al ladito Porque siempre lo quito Sale cara para como dos fines de semana Tu es amiga de la cara como tu eres paquitos Y vos sos mi putaca Con vos cuento la paga No te mientas, nada muere paga Háblate man, es mala soplaca Te busqué toda la madrugada Rompiendo el placer que le puse por vos Pensando en todo lo que contaba Decime qué onda, qué pasa con vos Te busqué toda la madrugada Rompiendo el placer que le puse por vos Pensando en todo lo que contaba Decime qué onda, qué pasa con vos Salió de su casa con la mente encendida Hoy descubrió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una pa' la recogerla Plan B en la radio que está con su nena Uno suelta clase azul y bajo ti Yo estoy chulo porque ella solo quiere Decime qué onda, la pies No lo sé ponqué y que ponés No te mientas, porque ella cree que No te mientas Tal vez Een saludo, jamás No te mientas veel mántas D miras poco la Pitt Como tu mientas noches Engas Para la noche ahora tú, todo el mundo quiere estar conmigo Pero yo no quiero a nadie, es que uno que uno mueve así El ángel se pone polidioso, papá se ve que quería Papi, tú estás duro, yo te lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Cuando yo te la noche pasaría Y me arreglé en la bandera Y ella dice Cuando suerte se subió y vamos a quitar tú Porque ella sólo puede Ya la bebe está baja Y tú quiso sed desarme Conmigo la cosa yo siempre paro en por las caras No me gusta la casa. Pero tu no estás conmigo, se derrita y se deshace. Desapáqueme, corré conmigo, se apretando como tiene tés. Tú vayas, tengame, ya veo aquí en el suelo. Mamita, soy mucho presión, no me voy conmigo. Listo. Desapáqueme, corré conmigo, se apretando como tiene tés. Tú vayas, tengame, ya veo aquí en el suelo. Mamita, soy mucho presión, no me voy conmigo. Quédame pegada en la pared. DJ, sube en pedro. Letra, los que me incomodo. Cuando estaba aquí, Si me invitas a beber, beber, beber... Baby, yo te invitaré a bailar, bailar, bailar. Porque ya hace tiempo Sue muy bien, muy bien, muy bien. Que el amor te trato mal. Muy mal, muy mal Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tú eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva Y que duremos para toda la vida Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tú eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva Y que duremos para toda la vida No se merece mucho más duquita que si cariña Mas se quiser picar com que tu se joga Vem se divertir Sabe que meu paraíso é diferente Mas te oposto no mundo Sabe que essa é a verdade Último romántico do mundo Ay, calica Tú se joga, se solta, menina Sabe que você é minha favorita Uma noite com o caveirinha Tu viva la vida Ay, calica Tú se joga, se solta, menina Sabe que você é minha favorita Uma noite com o caveirinha Tenia tu guipa la vida Y otra vez El dipi papá Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa Porque sé que vos me gorreas Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te paro No sufro más por vos, no más Tómate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Mándate a cagar No, no Te la mandaste y ya no hay vuelta a casa Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada No, no Que no Si la vi yo ¿Quién carajo te pensó que eso fue? A mi vida la manejo yo Te di hasta el alma y no te importó Que no Si la vi yo ¿Quién carajo te pensó que eso fue? A mi vida la manejo yo Te di hasta el alma y no te importó Anda la puta que te paro No sufro más por vos, no más Tómate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, no Te la mandaste y ya no hay vuelta a casa Y otra vez Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver ¿Está listo? ¿Está seguro que está listo? Por una vida te conocí Y me enloquecí Dile que la noche no te conocí Cuéntale que te di Se vino a casa pa' ver cómo es Cómo le daba el cordobés Yo te reservo los días del mes Pa' repetirlo de la otra vez Para, para, tremo un ferné Un ferné para este momento Y si la ropa te pesa tú te la puedes quitar Y si la ropa te pesa tú te la puedes quitar Y si te dejo tu novio eso te puedo quitar Y si te dejo tu novio eso te puedo quitar Y si la ropa te pesa y andamos de esa Te saco de la mesa y te dejo con la presa Tengo un par de cerveza y que más te me interesa Mami, te canto esto pa' que bailes conectado Pero bien, 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 no he tratado La más linda la tengo a mi costado Con un culito explotado La botella siempre he cortado Tu novio gana lo que hay adaptado Pa' que bailes conectado Pero bien, 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 no he tratado La más linda la tengo a mi costado Con un culito explotado La botella siempre he cortado Tu novio gana lo que hay adaptado Por una amiga te conocí Y me enloquecí Y a la noche me desconocí Cuando fui que te vi Se vino a casa pa' ver cómo es Cómo le daba el cordobés Yo te reservo los días de mes Pa' repetirlo de la otra vez Y si la ropa te pesa tú te la puedes quitar Y si la ropa te pesa tú te la puedes quitar Y si te dejo tu novio se te puede quitar Y si te dejo tu novio se te puede quitar Che, no pinta algo más movido, culado Claro, ahora sí Bueno, un poco tú una historia, una amiga Que la vamos a llamar a Teresa Y si algo muestra Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Oh, Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueven seco Te pone loca con perna y con coca Y se muerde a la boca cuando te pones todo Y no le importa si un novio le corta Se corta una botella y se va para el show Tranquila, te paga abajo, monal Tranquila, te paga, me rea la fada Tranquila, te paga abajo, monal Tranquila, te paga, me rea la fada Una culona gótica, te caíte exótica Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Qué linda tú combina Y cómo te combina Estoy loco por mirar ¿Dónde no puedo mirar? Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Oh, Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueven seco Te pone loca con perna y con coca Y se muerde a la boca cuando se pone todo Y no le importa si un novio le corta Se corta una botella y se va para el show Tranquila, te paga abajo, monal Tranquila, te paga, me rea la fada Tranquila, te paga, me rea la fada Una culona gótica, te caíte exótica Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Qué linda tú combina Y cómo te combina Estoy loco por mirar ¿Dónde no puedo mirar? Vamos a ver, te cuña Claro, ahora sí Bueno, un poco tú ni historia una mía Y la vamos a más de esas Y chaco, ¿cómo es? Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre he enfocado atento Hay una morocha, sola se está moviendo Quiere un cuarteto, sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteta, soy yo lento Y si ponen reggaeton que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos y saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Esa se agita con la noche no hay verdad La cinturita y está con mucha bollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila muy bien, se menea sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Es que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con este bombón cansamiento Sabe del bombón y lo mueve Que vea el bombón cuando quie Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más pitable Que como el bombón El bombón 직 Mi 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 Tú eres mi bombón de fresa y sabor a chocolate De fresa y sabor a chocolate De fresa y sabor a chocolate No me gusta mucho, conmigo la macaca Bombón de fresa y sabor a chocolate De fresa y sabor a chocolate De fresa y sabor a chocolate Conmigo la macaca Hey mami, con Tiburón Valdés estás ganeando Y quiero un grito de mujeres que quieren que no vamos a ser trasero Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve trasero, mueve trasero, mueve trasero papi, mueve trasero ¿Sabes por qué nos ponemos así en cuatro y venimos a trasero? Bien sabroso, porque al frente tenemos la mami rica que nos dice Hasta abajo, hasta abajo Dale no se atimida, rompe abusadora Hasta abajo, hasta abajo Arranca el suelo con la batidora No besito porque trae mucha plata Dale no se atimida, rompe abusadora Dale rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale rompe, rompe, rompe Te voy a decir de eso, no te hagas la loca Ponte pa' mí que yo estoy chulín, tranqui Dale, 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 dale Si tu marido fina, se ama por la noche Le da a ti, dale Mami, te ve más linda Sin tu marido, te ve más linda Conmigo, me pongo bueno como rodigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos, no lo digo Ey, esta noche de las fotos, mami, eso suena Si tu marido se me te va a sonar Cuando el chamo la cama se va a pichar Bájate los pantalones, como se supone Chego el que te toma, que es los tubiciones Te hago con esas chunches en los aviones Me caliento en esos pantalones Apretado que te me pones Fumemos hasta que quedemos hablando japonés Cuando estés sola me llamas Vamos a matar las ganas Llevo el fin de semana Llevo la caravana El rabo que te parece El que come callado, come y es ese Te, 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 te tapo las ticas Mami, suena click-clack Ellas bajo pastillitas y no son tic-tac Me fumó pa' las costas con el gusti y el fight Y al control policial le hicimos zig-zag, zag Sácatela, sácatela Mini, mini, eso es tu marido Esta noche te venís conmigo Yo recostro y no lo digo Lo hicimos con carpas, sin testigos Ahora la mando a operar No importa el gasto Eso que estaba casada No importa el gasto Llevo la bikini en la nanda Perreo a salar Y lo que la cejo fue el brillo de mi ciudad Este fin de somos no somos Pa' tus chicos plata o plomo Me pa' que hay un parque tan redolido Que quieren bondi conmigo Yo que no compro ni fío Le pasíamos el nido La gorra me frena el esquivo En el té lo quedamos escondido Siempre la hace de callada si no se repica Calce la cheta pero regaulita Si pinta grande me paso la ubica Cada es mi banda y la tuya es la chica Alza la mano si tu quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres un pancha Alza la mano Tamaratti va a tocar Y la chica tan me delante Amaratti va a tocar La chica tan me delante Comiendo el culito El culito Tamaratti va a tocar La chica tan me delante El culito Alza la mano, alza la mano si quieres comacha, alza la mano. Alza la mano si no quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres comacha, alza la mano. Yo soy soltero, yo hago lo que quiero, yo te lo hice y bye bye, nos vemos. Lo hice y bye bye, a donde están los que están solteros. Lo hice y bye bye. En la chata con un par de gatos, están en siorra y quieta, bellaca. A ver reloj, está quemando guaraypa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. En la chata con un par de gatos, están en siorra y quieta, bellaca. A ver reloj, está quemando guaraypa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. Tanto prototipo, tu combo te activa, mis negros, yo toco un pitón. Música para la zorra, malditos ahí todos. Si huele a platicos es porque esta bolsa es rico. Más en Argentina, sigo haciendo el mismo, parando a la esquina. Ustedes ni me ven y yo sigo jugando gira. Tengo una tonta que esta taruda le digo ya tire. La tengo sin seguro por si alguno tira. Si cae una pide más, está pidiendo cachivo para que la lastimas. Que regalas, que mueve el culo a ser exacta. Que me dice copa, que yo me prendo un bar, que huele a chocolate. En la chata con un par de gatos, están en siorra y quieta, bellaca. A ver reloj, está quemando guaraypa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. En la chata con un par de gatos, están en siorra y quieta, bellaca. A ver reloj, está quemando guaraypa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. Dejo tu medicina, el que retumba las bocinas. El que espera la gata cantela y también la fina. Música 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 Ella va tomar. Llamar. Lic Dominante. ¡Suscríbete! 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 Mira la Toxi, ¿qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa Un par de totos me escriben al WhatsApp Y el que no baila, la guacha le embaraza Roaa WP pa' tu Nosotros somos los mejores condados, corta Muti 6 para O Y para todas las infieles, ho, ho, corta Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Perreando en la pared Contra la pared Mami eso te queda bien Mátame, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los tocos empezaron a llover Uy, tiene un culito chetomal Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Me escapé de mi señora solo pa' te perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Humana en el hoy te chingo primero Te soy silicero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo voy, te lo voy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami te, 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 te 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 lo voy, te lo voy En el te lo, te lo, te lo, te lo voy Yo estoy loco por natural en Dubai, bye, bye, bye Dímelo guacho Yo quiero ver entre humo y alcohol Chéguen con un jeque, descartando los cheques Es del deportivo, ya no con un flow, no hay verdad Ella tiene actitud, se llama y bebé Grey Q El vaso está violeta como un chicle de un balí La nota es de Ling Ling, yo siempre ando con bling bling Mami yo ando clink clink, las copas hacen chinching Y tiene dando al clink clink cuando sube una pic pic La nena que va al gin gin y se le brota al gin gin Yo siempre ando en modo a la vez Llegando al país montado en Panamera, mera, mera, mera La botella buena va junto a hacerla Ahora los barrios bajan en cantidad Tienen dos maridos de sobra pa' que más Dímelo rojo con todo lo que lo guau Vamos a hacer pa' que te, pa' que te muevas Ella me pide Trabi Dembo Le gusta el vodka, supe el calor Y como te pone a bailar Canta los temas de Panamera Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe, bebé Música Que calor, oh, oh Que calor que tengo Porque levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Música Música Que calor, que calor, oh, oh Que calor que tengo Porque levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Música Que levanten las manos como yo Que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos como yo Que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos como yo Que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Esta es la cundia y los trapos Y en el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablo Corracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy con mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Que bailan en bula, un palo, una cadena, se pone ropa, ocho, entonces a ti la vez es buena Niños, bienvenidos, la clase acaba de comenzar Mira lo que pasa cuando el intro en acción Demuestra que esta noche viene el cuento con catas Vamos a ver quien baila todo es que te quieras Esta noche en el sal y es que te encuentras más Sale para el medio en la pista y tirame un paso Tírate, dale, tírate un paso Tírate, dale, tírate un paso Tomate en bó, váyate en bó, no te quites en bó, cogete en bó, cum, pum 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 Tomate en bó, váyate en bó, cogete en bó, no te quites en bó Ot, 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 it's so many noise. Tokee, 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 tokee Aceleradito, suavecito, despacito, Hasta bajo, 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 hasta bajo, bajo, bajo. Es cuenta que esta noche vienen tantos botas, vamos a ver quien baila es que ni quieras. Esta noche en el baile, que te encontramos, dale baneto en la pista y mirame un paso. Tírame, tírame un paso. Ahora, no, tírate un paso. No fuimos. Tírate un paso. Tírate un paso. No fuimos. Tírate un paso. Tírate un paso. No fuimos. A ti son mininos. No fuimos. No fuimos. Ya se me pega y taputa, 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 taputa. Le metete a pey, ya que ando. Chalo, dime hasta cuando, te estoy despertando, tú solo ya, que de uno yo a irle en calco, yo no sé el mañana, pero estoy bien paso pensando, que de que nos la blendamos, que de que la vean brillando, aquí canciones cantando, pa' que tú también vayas mojando. Chalo como los puertos de Lambo, y este totito rico está en Lambo. Ando, 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 ando. Y me lo sacude y dice, hip-tok, 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 hip-tok. ¿Quién quiere el malditas? Quieren Chocobop, para tener Chocobop Román Prilla Chocobop Román Prilla Chocobop Román Prilla Chocobop Lo que yo quiero es una gata Si la gata, si la gata, si la gata, si la gata, baila, baila, baila Chélamen, 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 chélamen Conozco tu debilidad, cómo haces para envolverte Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Y estoy loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y lo mío, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y lo mío, un resentimiento Como un ángel que me decía Lo que yo quiero es una gata Lo que yo quiero es una gata Doña no la escucho bien por el escape Que más no causo mucho de rap A los moños los tengo lavando tape A punta con el láser entre la cuja Los loros que salen Lloreando remise, escuchando vápen En, 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 en un motorcito que suena Ram, papapam, ram, papapam, ram, papam, ram, papam, ram, papapa En un motorcito que suena Ram, papapam, ram, papapam, ram, papapam Voy por el barrio, dando vueltas en un trucho Tira la mala, no gira pero no escucho Le doy el de bardo, a tu guacho si lo cruzo Medio camuflado, gafas churras y un piluso bien rocho Con el 38, tu garrón tan más pelado que el chavo del 8 Piloteando un poncho, retuman los corchos Los guachos al ritmo y no llegan a 18 Me gustan las malnacidas, cara de mala Noche de entierro, yo tengo la pala Hija de puta, moviendo eso a vos nadie te iguala Dale, tiene, giles, soy la pala de la pala Hija de puta, moviendo eso a vos nadie te iguala Eh papu, deja ese ruido que viene la doña Ato Mentira, colgala, haciendo willy, llegala La patente, raspala, pasale por al lado Que quede en la cara, o no tenés la culpa Si de ella se regala La gente está bellaqueando Una isla que te está mirando La observan y está bailando La gente la tiene vacilando Y sale con tu piel de cerecita Delicuente está mariendo lo que necesita Un poquito de confianza, la gente siempre critica Ey, la gente siempre critica Sale con tu piel de cerecita Delicuente está mariendo lo que necesita Un poquito de confianza, la gente siempre critica Ey, la gente siempre critica Ey, ¿dónde está el lo que quiere el perreo? Tu viejota sabe que es tu deseo No sabe nada, puta el bellaqueo Tu viejota no te diga nada porque estás bien feo Ey, es otra cosa, ella es bella cute, mami linda y peligrosa Ella no es maestra y de a casa la envidiosa Hombre no está rápido que ve cámara y posa Ey, posa, posa, bella que ando posa, posa, bailando Posa, posa, bella que ando posa, posa, ey La gente esta bellaqueando on ascilas, quite está mirando la cervoneta bailando la gente la tiene vacilando Y sale con drif pete cerecita El hijo te está ma RCDA lo que necesita Un poquito y conf fer-se la gente siempre critica Ey, la gern que siempre critica Sale con drif pete cerecita El hijo te está ma RCDA lo que necesita Un poquito y conf fer-se la gente siempre critica Ey, la gern que siempre critica Sale con despedecerecita El higo de esta marina es lo que necesita Un poquito que confiesa, la gente siempre critica Estás escuchando el sonido de DJ Gau